Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de otro siniestro vial. Ocurrió anoche y le costó la vida a dos personas. A una pareja que se desplazaba en motocicleta y que murió al caer sobre el asfalto de la ruta provincial 301, esto a la altura de San Pablo. Las víctimas viajaban de sur a norte. En el mismo sentido lo hacía también un camión. Por motivos que todavía no se han precisado, el vehículo de carga habría rozado a la moto, lo que produjo que el hombre y la mujer cayeran pesadamente sobre la autovía y murieran en el acto. Y además hoy vamos a tratar de distendernos, porque es jueves, porque es día de estrenos y son dos los buenos títulos que renuevan la pantalla grande. Un mundo de fantasía y de muchísima acción llega de la mano de Alicia a través del espejo y Mente Implacable, muy buenas opciones para comenzar ya a palpitar el fin de semana. Vamos a estar desarrollando estos y otros temas luego desde las 8 de la noche, como siempre en División Noticias por Canal 8. Los esperamos, gracias.